El mundo te ofrece muchas cosas que en el momento a la verdad parecen ser buenas pero su fin son caminos de muerte Jesús te aconseja a que escojas la vida para que vivas Es tu decisión si renuncias a todas esas cosas negativas y le entregas tu corazón al Señor Mi pana, yo no sé tú, pero yo me entrego Me entrego, no lo hago por dinero, me entrego Vida eterna es lo que quiero, me entrego Hay un lago de fuego para todo el que se rebele contra el Dios verdadero y me entrego No lo hago por dinero, me entrego Vida eterna es lo que quiero, me entrego Hay un lago de fuego para todo el que se rebele contra el Dios verdadero Como un rayo desde el cielo y sin freno tú bajaste Poco tiempo después de que tú te rebelaste Tú vestías de grisólito, de cornalini y jaspe Por las piedras de fuego en el edad tú te paseaste Mediante la serpiente de la mujer tú engañaste Con tu pecho y cara en tierra, en ese día tú terminaste Dios se levantó airao, por lo que ya había pasado Tu destino es infalible y es que tú seas aplastado Querubín protector, lucero de la mañana Tú sabes por experiencia que a Jesús nadie le gana Querubín protector, lucero de la mañana Tú del rote estás seguro y su venida está cercana Me entrego, no lo hago por dinero, me entrego Vida eterna es lo que quiero, me entrego Hay un lago de fuego para todo el que se rebele contra el Dios verdadero Por los lugares secos andas buscando reposo Tienes gracia oscuridad y donde todo es espantoso En medio de canabelas donde todo es pudredumbre Siempre hay lugares remotos donde la luz no te alumbre Tu intención es destruir todo lo que tiene vida Si su alma él te entrega, tú le das lo que él le pida Le das dinero y fama y esa chica fue la liga Le ofrecen la forma fácil de que todo lo consiga Le acuerda lo que le hicieron desde que eran unos niños Le intentas asesinar a todo el que le negó cariño Pero ahora ellos deciden el camino a escoger Si es de amor o de venganza van con Dios o Lucifer Me entrego, no lo hago por dinero Me entrego, vida eterna es lo que quiero Me entrego, hay un lago de fuego para todo el que se rebele contra el Dios verdadero Y me entrego, no lo hago por dinero Me entrego, vida eterna es lo que quiero Me entrego, hay un lago de fuego para todo el que se rebele contra el Dios verdadero Uno te llena de ansiedad, el otro te ofrece paz Uno de ellos adulterio, el otro fidelidad Uno te ofrece a que vivas de una apariencia externa más el otro ofrece amor, un gozo paz y vida eterna, te ofrezco dinero, y yo la vida eterna, te ofrezco mujeres, y yo la vida eterna, te ofrezco placeres, y yo la vida eterna, una gran posición, y yo la vida eterna, rumbo a la perdición, y yo la vida eterna, fuerte sin condición, y yo la vida eterna, eterna condenación, y yo la vida eterna, no pruebes tu suerte, y yo la vida eterna, tu sabes que soy más fuerte, y yo la vida en el infierno quiero verte, y yo la vida eterna, y lo que tengo para ti es la muerte, la muerte, y yo la vida eterna, 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 me entrego, no lo hago por dinero, me entrego, vida eterna es lo que quiero, me entrego, hay un lago de fuego para todo el que se rebele, contra esto es verdadero, y me entrego, Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios pone hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y pone el cielo y la tierra por testigos delante de ti, y te aconseja hoy, a que escojas la vida, para que vives, me entrego, no lo hago por dinero, me entrego, vida eterna es lo que quiero, me entrego, hay un lago de fuego para todo el que se rebele, contra esto es verdadero, y me entrego, no lo hago por dinero, me entrego, vida eterna es lo que quiero, me entrego, hay un lago de fuego para todo el que se rebele, contra esto es verdadero,